de las cosas que pasan en el mundo y que tienen que ver con la sexualidad, la verdad es que el tema de hoy, wow, o sea, pobrecita, de alguna forma, es este tipo de notas que luego te generan sentimientos encontrados, pero lo que sí seguramente te generará es una gran sonrisa, fíjate lo que sucedió, resulta que ella le manda, ya sabes, una foto hot a su pareja, por supuesto, esperando que el hombre la recibiera con placer, que fuera todo mucho mejor del encuentro erótico, y ¿qué crees? Terminan divorciándose, ¿te imaginas tú esto, Jorge? O sea, ya sabes, ella tratando de hacer el ambiente más ameno, ¿no? Pues es que también la chava no tenía cola que le pisaran, resulta que Chelsea es una mujer a la que este tiro le sale por la culata, porque le envía fotos hot a su marido por Snapchat, pero estas imágenes le ponen en evidencia que ella estaba con otro hombre, ella viaja por temas de negocios y llega al hotel antes de irse a dormir, pensó que sería buena idea a mandarle fotos provocativas a su marido, pero esto que empieza como un divertido juego sensual, termina volviéndose una pesadilla y con el divorcio, ya que en la segunda imagen que le envía, se pueden ver entre la ropa interior de ella, unas botas de hombre, algo que por supuesto, el marido no dejó pasar de alto, le dice, yo sé que no estás sola en ese cuarto de hotel, ¿por qué hay botas de hombre en la segunda foto que me mandaste? No puedo pasar por esto otra vez, voy a llamar al abogado. Ella responde que estás sola, te lo juro bebé, sabes que yo nunca te traicionaría, respondió la desesperada mujer, aunque ya era demasiado tarde y esta relación terminó en divorcio. Oye, pero qué, imagínate, unas botas, o sea, ¿cómo explicas que hay unas botas en tu cuarto? ¿No? No hay explicación más que la que él dijo. Claro, ¿no? Pero, ay, es que está, o sea, a veces las mujeres, no sé, la calentura, yo creo que no le dejó pensar, revisar alrededor. Y algo importante que aquí podemos abondar, el uso responsable de las redes sociales y el riesgo de la red social, que es maravillosa, pero hay que tener cuidado con lo que haces, con lo que juegas y con la protección de tu cuerpo. Y, ¿sabes? O sea, entre la protección de tu cuerpo, claro, esas imágenes que están de acceso público, pero, o sea, digo, me surgen tantas preguntas a mi mente, es como, pero si se acaba de tener relaciones con uno, le pareció lo suficientemente caliente con el otro, o no quedó muy satisfecha, o la culpa, ya sabes, a veces así como por culpa y dices tú, bueno, le voy a mandar un mensajito, a ver cómo está, o sea, bueno, definitivamente yo creo que lo que siempre es importante es ser honesto. Sí. Entonces, bueno, si no estás jugando derecho a esto, te expones a veces por error y otras tantas veces porque quieres que la otra persona lo sepa, pero bueno, definitivamente, como siempre decimos, la verdad, tarde que temprano cae por su propio peso. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.